Es espectacular y eso me hace estar contento. O sea, ¿no te incomoda? ¿La gente sigue siendo...? No, a mí no me incomoda nada, porque también cuando no fui nadie me ayudaron y ahora por ser tal tampoco me tengo que subir al carro, ¿no? ¿Y la crítica cómo la llevas? Nada bien, la gente puede opinar y yo me lo tengo que bancar. Y como yo puedo decir, ellos se tienen que bancar, ¿no? Creo que esto es un intercambio mutuo de palabras, entonces si yo me tengo que bancar sus cosas, eso si yo digo algo también, ¿no? Creo que es un intercambio de palabras. ¿Con respeto? Pues siempre con respeto, siempre con respeto. Sergio, ¿le vamos a ganar al Barça, o no? Ojalá, ¿no? Creo que el equipo está capacitado para hacerlo y está mentalizado en que vamos a ganar 1-0. ¿1-0? Bueno, 1-0 no alcanza. ¿Tú sabes lo que hay que hacer para dejar a 0 al Barça? Yo creo que lo único que hay que hacer es que estar unido en el campo como no hemos hecho muchos partidos y hacer un partido serio y nada, y a disfrutar que va a ser una gran tarde. ¿Sabes que el estadio va a estar espectacular? ¿Has visto además que está quedando precioso? No sé si va, porque uno de ustedes viene un poco por aquí ahora cantando tremito en Barranco Seco, pero está quedando un estadio impresionante. ¿Ahora da gusto jugar aquí? La verdad es que va quedando mejor, ¿no? Creo que este es un estadio único, ¿no? Creo que el sábado vamos a vivir una bonita tarde y esperemos que junto a mis compañeros podamos conseguir una alegría a la gente. ¿Por un gol tuyo? Ojalá, ¿no? O de cualquiera, mientras ganemos y saquemos los tres puntos sería bien para nosotros para poder salir de esa maldita zona. Bueno, Sergio, es un placer tenerte aquí. Te agradezco que vengas. Supongo que a uno cuando no juega, a muchos de ustedes no les gustan mucho las entrevistas, pero cuando uno no juega, menos todavía, ¿no? Porque dices, ¿yo de qué voy a hablar? Yo me conocí, ya este año le he dicho a Pedro que muchos no me metan en la prensa, ¿no? Y luego se llevan los palos, Pedro. Pero bueno, da gusto venir a lugares contigo y con Manolo, así que nada, tranquilo y a disfrutar de esta radio que fue muy buena hoy. Bueno, pronto voy a cantar un gol tuyo, ¿eh? Ojalá, ojalá sea pronto, ojalá sea el sábado. Y verás que sí. Y ganemos unos años. Ya verás que sí. Lo importante es que tú lo tengas más claro que yo. Yo estoy convencido que voy a volver a ser el mismo de antes y como te dije antes, creo que no es como empiezo, sino como cabe y creo que cada vez estoy trabajando más y el míster lo mismo dijo, ¿no? Que cada vez estoy trabajando más para poder ser el mismo de antes con acierto o sin acierto pero siempre en cada entrenamiento trabajando un poco más para volver a ser el mismo de antes. Si hubiese un titular para esta entrevista me gustaría quedarme con eso. Estoy seguro de que voy a volver a ser el mismo de antes. Estoy convencido. Muchas gracias, Sergio. Nada de nada. En menos de tres minutos, tras estos consejos, continúa Fiebre Amarilla. Gracias.